Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Mi nombre es Adrián Aguardo, de Trader College. Estas son las noticias del día lunes 21 de septiembre de 2015. Comienza una semana en la cual el dólar empezó fuerte, pero más que empezar fuerte, terminó fuerte la semana pasada. El viernes a última hora tomó mucha velocidad alcista ante el euro, ante la libra estalina y también ante el yen como primera medida. Y ese movimiento se extiende a las primeras horas del lunes y es muy probable que continúe en esa senda durante la sesión americana. El euro perdió nuevamente la cota de 1.13, puede acercarse a la zona de 1.12, 1.11.80 en las próximas horas. Y la libra estalina acercarse también a la zona de 1.54, 1.50 aproximadamente. El yen podría visitar la zona por su parte de 121 unidades. ¿Qué está sucediendo? Bueno, no hay demasiadas noticias en estas primeras horas de la semana. El viernes no hubo tampoco movimientos importantes en las acciones en Wall Street. Y la impresión que da es que el dólar está nuevamente tomando protagonismo en el mercado de divisas. O sea, el comunicado de la Fed del día jueves no fue del todo preciso, pero también dejó en claro que en algún momento de este año o en los primeros meses de 2016 van a haber cambios en los tipos de interés y eso evidentemente tiene que generar un alza al dólar importante en todos los frentes. El primer impulso, por supuesto, fue negativo para la divisa norteamericana porque en definitiva se esperaba algo que no sucedió. Pero es evidente que estos cambios están cercanos en el tiempo y es muy probable, insisto, que el euro tienda a ir a buscar la zona de 1.05, 1.04 en los próximos meses. No, por supuesto, en estos próximos días, pero sí antes de fin de año. La libra estadounidense tiene un panorama distinto, por lo menos en el mediano plazo. No olvidemos que el Banco Finland viene prometiendo alzas de tipo de interés para los primeros meses de 2016, lo cual podría inclusive llevar a contramano a la libra del movimiento del euro en los próximos tiempos y buscar. Así como el euro puede ir a la zona de 1.05, la libra ir a la zona de 1.60, 1.65. Precisamente un gran fondo de inversión, un hedge fund muy importante en las primeras horas del lunes expresó esa probabilidad. Y los fondos de inversión, estos hedge funds son normalmente formadores de precios y justamente aumentaron su probabilidad o su expectativa de que la libra supere 1.60 en los próximos tiempos. No hay noticias importantes para la sesión americana. Nos espera una sesión relativamente tranquila, con movimientos muy, muy medidos y con una semana que tampoco tiene informes relevantes o por lo menos que puedan cambiar o confirmar tendencias. El más importante tal vez aparece dentro de unos días con las órdenes de bienes durables en los Estados Unidos, con una presentación del presidente del Banco Central Europeo, Mario Draghi, pero no mucho más que eso. Normalmente los últimos días del mes no generan ese tipo de noticias que son las que cambian las tendencias o las que generan tendencias, pero sí tratan de consolidar las mismas después de todo un mes que, bueno, es un mes realmente importante y con mucho movimiento en este mercado de visas. Para Trader College, Adrián Aguardo. Trader College, Adrián Aguardo. Gracias por ver el video.